No se puede ser tan tonto que tenía el vídeo grabado y no estaba grabando De verdad, de verdad, que retraso, que retraso Ahora está grabando Os comento, no tengo tiempo para nada hoy Solamente deciros, comentaros Que hoy es un nuevo vídeo de modo carrera No vais a ver fichaje ni nada, solamente vais a hacer vosotros de jugadores Anteriormente os dejaré el directo por aquí arriba En el que hicimos algunos fichajes Ya tenemos la defensa y la portería cubierta En la que va a ser la última temporada con el Real Madrid Tú tienes que elegir hoy en comentarios los nuevos fichajes Leeré a todos, como si hay más de mil comentarios Si queréis a Pogba, si queréis a Griezmann Si queréis a Mbappé de nuevo, otro año más Que queréis, jóvenes Vendrá hasta que fusa cubo, no sé decirlo vosotros Va a ser un vídeo cortito Ya digo, estar atentos porque pronto, pronto El desenlace del nuevo equipo de modo carrera Y hoy tenía pensado subir a Davinson Pero es que no me da tiempo, o sea, no me da tiempo a evitarlo Ni me da tiempo a todo Así que mañana habrá Davinson Y si dais mucho, si dais mucho episodio Si dais mucho apoyo a este vídeo Mañana igual también que otro vídeo Así que nada, suscríbete si no lo estás Lo dicho, pon en comentarios cuáles serían tus fichajes Tenemos de presupuesto sobre unos 500 millones Importantes presupuestos sobre unos 500 millones Hoy tenéis que hacer dos jugadores Y los comentarios que más objetivos vea más todo Los sacaré en el siguiente episodio El siguiente episodio así que será largo Y comenzaremos a jugar algún partido El modo carrera 1 terminado Tenemos mucho que dar Y nos vemos chicos Gracias por pasaros un vídeo cortito Pero tú tienes en tu mano Mientras estás escribiendo Tú tienes la llave de los nuevos fichajes De esta última temporada con el Real Madrid Veremos a ver quién me decís También Messi está en el equipo Tener en cuenta que tenemos ya a Messi Tenemos a Neymar Tenemos a Mbappé Queréis que los echemos a todos No está Griezmann No está Pogba No está Hazard No sé Vosotros decidís Ya digo Vosotros decidís Esta última temporada Vosotros vais a decidir Así que ponen comentarios Haré los fichajes que más vean Los que más vean los haré Nos vemos Cuatro horas grabando tío Para que después No se me grabe